Y aquí arrancamos, amigo, en vivo desde Twitch, totalmente en vivo, jugándonos nuestro pase a Primera División, a ver qué tal nos va, esperemos hacer un buen papel y ya por fin subir a Primera División, que no es nada sencillo, siempre existe ese pequeño nervio para tratar de pasar. Cada partido se juega con el pulso muy alto, amigos, comenten en qué divisiones van ustedes y aquí se nos va, a ver qué tal, tranquilo, tranquilo, árbitro, no empieces a cobrar faltas que no existen, no empieces, árbitro, ya empezó la mafia, defecto Konami, no se crean, amigos, tranquilo, tranquilo, atrás viene Mbappé, Mbappé, Raulito, el Ángel de Madrid, no se hagan bolas, tranquilos, están algo nerviosos estos muchachones, a ver qué tal nos va, compañeros, no es fácil, existe nerviosismo, no es fácil estar en vivo y a la vez concentrarte, pero esperemos, pasemos a Primera División, mira nada más que toque de Romario, devuelve, mira, no, uf, uf, vamos, tratando de sacar ese disparo, uf, nos está apretando con todo este rival, nos podemos quedar en Segunda División, uf, partido de lleno de nervio, uf, ay, cuidado, no, no, de qué empieza la defensa, se empieza a alocar todo, todo un desastre, Mbappé, llégale, muy bien, párate, párate, tranquilo, tranquilos, atrás, así como va, intentamos, métete, Mbappé, uf, y el primero, le cayó el primero, Mbappé, siempre Mbappé, uf, comenten quién es su goleador, y ustedes, amigos, Mbappé, siempre Mbappé, rifándosela como los grandes, hay mucho nervio, amigos, hay mucho nervio, hay tanto nervio, que repito acabar con la palabra nervio, atrás, tranquilos, mándalo, ya te fuiste en carrera, Rakitic, muy bonita, mándala, mándala, ya estamos agarrando, ay, ese disparo, disparo, tranquilos, no, 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 por qué se me va la defensa, amigos, ay, portero, portero, para qué te pago, uf, de puro churro, no, me pató este compañero, no, 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 puede ser, no me digas que no vamos a pasar, ah, por favor, tranquilos, salimos, ay, defiéndele, defiéndele, tranquilo, tranquilo, esperamos, parados, parados, no se aloquen, vamos, canté, amiguito, no, atrás la seguridad de Van Dijk, no, no me deja salir, tranquilos, oh, se hagan bolas, qué está pasando, señor García, uf, perfecto, me está pegando, señor, ya dígale algo, no vemos, cóbrele, 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 ahora, qué marcó, no me digan, qué penal, esas faltas inexistentes, cuántos penales, no sufrí para llegar aquí, que ni existían, ay, menos mal, vámonos, no, cuándo, necesitamos calmarnos, estamos algo acelerados, tranquilo, bien, llégale, resuelve, qué bonito, Rakitic, buscan a Mbappé, oh, vamos, tenemos que ganar, compañeros, tenemos que pasar, a ver si no empieza a hacerme tiempo atrás, no creo, va perdiendo, hay que meterle presión, aunque mi defensa no se enloque, estaremos en primera división, hoy, hace ocho días que empezaron las divisiones, amigos, vámonos, qué bonito, Mekan, mándalo, mándalo el que sabe, no llegó, perfecto, ya empezó a sacar amarillas, pero de adónde, si nada más le llegué normal, puras faltas inexistentes, compañeros, qué mentira, tranquilos, pueden empatar, nos podemos quedar, nos podemos quedar, y vénsela, esa confianza, no, qué buena salimos, qué buena, qué buena la defensa, Romario, ya mándalo, mándalo al ángel de Madrid, el ángel de Madrid, define la, todo va bien, échense una cancioncita, hijos, no manches, no, 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 ya, 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 venga, venga, estamos tomando confianza, a ver qué tal, tranquilo, no hayas empezar a hacerme tu saque, esos goles que hacen, sacando de en medio, no, pensé que ya se había acabado en este pez, pero no, ándalo, ya agarraste confianza, ya lo viste, Romario, vamos, síguelo, síguelo, ya lo traemos, tiene miedo, tiene miedo, todavía queda mucho, pero vamos a asegurar esos goles, tranquilo, pásamela, así, Mbappé siempre, Mbappé, qué pasa, señores, estamos en primera división, o no, vamos, qué bonita, vamos, tenemos que asegurar ya esto, dime que ya estamos en primero, tranquilos, esos goles, no tengo que quieren hacer esos madruguetes desde media cancha siempre, tranquilos, parados, 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 pórteros, tranquilo, qué seguridad, de alaba, Rakitic, el ángel de Madrid, Raúl, ya me viste, dásele al que sabe, Mbappé, 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 ya te fuiste, asegura, la mátalo, 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eh, el gol, amigos! Todo apunta que estaremos en primera división, voy a mandar este videíto a YouTube, amigos, suscríbanse, más adelante subiré algunos consejos en defensa, en lo que pueda ayudarles, qué tanto está meneando este amigo, no me digas que se va a salir, no le va a dar fácil, no le va a dar fácil el pase, no me digas que se va a ir, ¡Uh, uh, uh, uh! Y bueno, nuestro rival le corrió, amigos, así de sencillo, nos dio el pase, muy fácil, qué bueno, la verdad, tenía algo de nerviosismo, por quedarnos, 20.000 GPs, qué ricolino, uf, 10.000 del programa de entrenamiento por uno, y bueno, amigos, ya estamos en primera división, comenta qué te pareció este pase, esta llegada sufrible, sufrible, o no, 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 es sufrible, no, sí, sufrible para mi rival, se echó a correr, ¡Uf! Comenten en qué división van, amigos, y qué tal, si tuvieron pase perfecto, si le sufrieron, si lloraron para llegar, no olviden suscribirse, amiguitos, muy pronto estaré trayendo más consejos para la banda, en cuanto a defensa, nos vemos, hasta la próxima, bye, bye.